... Han transcurrido ya 15 días, nos visitaba hace 15 días la compañera de la Diputación, Nieves Martínez, y hoy nos visita aquí en TV4 Segorbe, Tono Cases. Muy buenas, Tono. Muy buenas. Y a mí me gustaría hablar, hablamos con Nieves de muchas ayudas, pero a lo largo de este espacio vamos a hablar de muchas más que han entrado en vigor hace muy poquito. Pero el tema principal de hoy, que nos lleva, nos va a trasladar hasta Navajas, porque tenía lugar una reunión, Diputación-Ayuntamiento, para solucionar el problema que tienen en la carretera, que está paralizada ya alrededor de dos años y que es un acceso necesario para la población. Además de otras cuestiones, háblanos de ese proyecto que se ha tenido que modificar de la carretera de Navajas. Sí, como creo que en alguna ocasión hemos hablado en este programa, la carretera de Navajas se paralizó por problemas de la empresa, a la que se le adjudicó, y pues ha habido un largo proceso de rescindir ese contrato y demás. Y aparte de esos problemas administrativos, había que buscarle una solución especialmente a lo que es el acceso, tanto al casco urbano, como es el acceso al camping, y el unir ese acceso con el camping, con una especie de paseo y demás. Entonces, hubo varias propuestas que partieron del Grupo Popular y del Ayuntamiento de Navajas, y lo que se ha hecho en estos últimos meses ha sido modificar y darle solución y cabida a esas demandas del municipio. Y el Ayuntamiento, prácticamente casi todo el Ayuntamiento, estuvo en una reunión con el presidente de la Diputación hace un par de meses, y hubo un compromiso de que en el menor tiempo posible se pudiera llevar al Ayuntamiento la propuesta técnica para solucionar esas deficiencias o esas peticiones que habían del Ayuntamiento. Y nada, la pasada semana tuvo lugar esa reunión, estuvo el jefe del Servicio de Carreteras de Diputación, junto con un técnico, y hicieron una exposición a todos los concejales del Ayuntamiento de cuál era la solución que ellos planteaban. Entonces, ahora creo que se han dado un plazo para incluso alguna pequeña modificación más que habrá, y con la intención de otra vez reactivar el proyecto, hacer la modificación que quepa y poderlo licitar y demás. No solo de una actuación se va a llevar a cabo en la localidad de Navajas, también había pendiente aquel derrumbe que tuvo lugar previo a unas pascuas, hace dos años aproximadamente, y que también la Diputación había comprometido a observar el terreno y llevar la actuación que fuera necesaria. Sí, especialmente el compromiso de Diputación, como lo hizo también en otra zona de Navajas que hubo unos desprendimientos, era desde los servicios técnicos poder emitir un informe, un informe geológico, un informe técnico que le sirva al Ayuntamiento para saber más o menos qué es lo que hay que hacer en ese terreno y un poco el coste aproximado. Y también coincidencia fue que el mismo día de la reunión para la carretera, otro técnico de los servicios de Diputación acudió también al municipio de Navajas y pudo observar cuál es el estado de esa zona de los desprendimientos. La verdad que como los desprendimientos fueron causados no de forma natural, sino que fue por la caída de un agua y demás, el terreno, aunque aparentemente parece que asuste, el técnico estaba bastante tranquilo porque no había inestabilidad y yo creo que ya incluso una semana después ya está emitido ese informe y está en posesión del Ayuntamiento de Navajas y un poco ahí lo que hace es orientar que son las actuaciones mínimas que se deben realizar para que no haya peligro, que en principio no lo hay, pero hace falta hacer unas limpiezas, habría que cortar un pino grande que hay allí, volver a hacer una acequia para que el agua transcurra y luego ya lo que es integrar esos desprendimientos volviendo a rehacer el muro y arreglando unas vallas y demás. Bueno, si continuamos hablando de infraestructuras, también tiene algo que ver con la carretera de Navajas porque la empresa que se le adjudicaron las obras, también se le adjudicó la depuradora de Matez, lo único que hemos tenido suerte es que aún no habían empezado las obras y parece ser que ahora ya está arreglado el problema, ya se han licitado de nuevo y ya tenemos pronto las obras. Sí, es una de las actuaciones, yo creo que el otro día en una comisión de diputación se hablaban de cuatro actuaciones a realizar en este año 2018, aparte de redactar proyectos de otras más, ya que se ha tardado mucho, pero finalmente se ha firmado un convenio entre Diputación y la Consellería de Infraestructuras, sobre todo para el tema de la entidad de saneamiento de la EPSAR, para actuaciones en la provincia de Castellón. Entonces, esta va a ser la de Matez, que es de nuestra comarca, la depuradora que en esta zona se va a realizar en este ejercicio. La verdad que ya podemos ir contando con los dedos de las manos las que faltan por ejecutar, estamos ya hablando de depuradoras de pueblos muy pequeños, porque prácticamente están casi todas realizadas y ahora falta, sobre todo, modificaciones en algunas otras depuradoras de la provincia y sobre todo ejecutar las de las poblaciones más pequeñas, que son quizá las que menos problemas medioambientales crean, porque no es lo mismo depurar agua de 100 habitantes o 200 o 500 en verano, que de poblaciones más grandes. Pero yo creo que todos merecen que las aguas residuales tengan el tratamiento que tienen que tener y que los cauces estén mentalmente en buen estado. Bueno, otra de las cuestiones, y que los alcaldes de los municipios pequeños, sobre todo, esperan como agua de mayo, es ese contrato de mantenimiento de caminos rurales que tanto les ayude y que ellos no podrían llevarlos a cabo, porque ya sabemos que los pueblecitos tienen un presupuesto muy pequeño. Sí, yo creo que es una de las... O sea, cualquier actuación en los municipios son bienvenidos, pero hay algunos que uno se los puede ir gestionando, pero es difícil, pues eso, para la contratación de maquinaria, siempre viene bien que de algún organismo te eche una mano. Y en este caso llevamos ya muchos años en que la Diputación ha ido aumentando el presupuesto destinado al mantenimiento de la red viaria, y para este año 2018, creo que en otra vez que estuve por aquí, hablé de que había habido un incremento de 100.000 euros, que bueno son, porque al final son o más días de máquinas en los municipios, o posibilidad de hormigonar más metros cuadrados, o de desbrozar más cunetas. Y falta muy poco para que ese contrato de esta anualidad se ponga en marcha. Hace una semana o diez días ya se abrieron los sobres de las empresas para adjudicar tanto la zona norte como la zona sur de Castellón, está emitido el informe, y pues estamos dejando pasar los días que la ley marca para que si alguna de las empresas que no han, en la puntuación no están liderando cada una de las zonas, pues pueda hacer sus alegaciones y poder hacer la aprobación y la adjudicación definitiva y ponernos en marcha, porque ya lo están demandando. Ahora enseguida estamos en Pascuas, los ayuntamientos nos gusta tener los caminos en buen estado, por suerte y por desgracia, por desgracia porque este año no ha sido un año lluvioso, los caminos no se han estropeado, y por desgracia no ha llovido, que es un poco lo que también hace falta. Pero vamos a ponernos en marcha nada más que podamos, porque llegará verano, nos tocará volver a parar las máquinas por el tema de las alertas, pero a ver si podemos durante quizá ya en abril estar trabajando, pues tenemos abril, mayo, junio, tres meses, que le daremos un buen apretón a los caminos de la comarca. Bueno, y si hablamos del medio ambiente, la preocupación de la Diputación, unida en este caso con la Generalitat Valenciana, es la prevención de incendios, y sabemos que nuestra zona, nuestra provincia, también al igual que la Comunidad Valenciana, es de las más azotadas en época veraniega por esos incendios. ¿Brigadas forestales que van a paliar esas deficiencias, Tonos? Hombre, van a ayudar, van a ayudar. Eso fue una experiencia que únicamente se ha realizado en la provincia de Castellón, que es sumar esfuerzos, tanto de la Generalitat como de la Diputación, para crear unas brigadas forestales que durante unos meses estén actuando en el terreno, especialmente pensando en la prevención de incendios, y pensando en las zonas, especialmente en las zonas habitadas, en torno de los municipios, en torno de urbanizaciones, en torno de instalaciones, pueden ser depuradoras, depósitos, márgenes de caminos. Las de, eran dos procesos de contratación distintos, las de, las siete que financia la Generalitat, ya llevan funcionando unos meses, y las siete que financia Diputación, se adjudicó hace un tiempo a la empresa que tenía que dotarlas y hacer la contratación, y me consta que de las siete hay dos ya funcionando, y las otras cinco se pondrán en marcha. Como están repartidas en el territorio, no va a haber ningún territorio, no es que las siete que han funcionado de Generalitat hayan estado en una zona, y las siete Diputación en otra, no, es que más o menos estaban repartidas en la provincia, por lo tanto, va a haber continuidad cuando terminaran las de Generalitat, pero seguirán trabajando durante meses las de Diputación. Y yo creo que eso, eso es importante, junto a las, a las ayudas que hemos recibido también los ayuntamientos, para la contratación de brigadas PAMER, pues yo creo que al final todo, todo va sumando, y que actuemos sobre el monte, yo creo que es, que es importante, sobre todo para, para prevenir incendios. Y nosotros tenemos que regenerar, porque aquí en la comarca de Alto Palancia hemos sufrido mucha merma con los incendios del pasado año, pero vamos a hablar de ayudas, Tono, porque también se han firmado a lo largo de estos pasados 15 días, más ayudas, ya nos habló de Nieves, de algunas, pero ahora ya podemos hablar de las que afectan a todos los municipios de la provincia, como es el Plan 135, por ejemplo. Yo siempre, y este es un orden de veras que nos pusimos todos los diputados, es que teníamos que intentar que las ayudas salieran, en el primer trimestre del año salgan todas las ayudas para que los ayuntamientos les dé tiempo a ejecutar y a justificar. Sabemos que muchas veces las ayudas, la mayor parte de ellas hay que adjudicarlas, realizar la actuación y justificarlas dentro del año, por lo tanto, si somos capaces de, en estos primeros meses, sacar las órdenes de ayuda, pues los ayuntamientos nos organizamos y nos da tiempo durante la anualidad a realizarla. Y son varias las que en estos, tengo aquí varios boletines de estos últimos días de febrero, y sobre todo has nombrado tú una, la del Plan Castión 135, yo creo que es la más esperada por los municipios, por una parte porque es para todos los municipios, hay otras que tienen alguna limitación, aunque luego hablaremos, pero sobre todo el Plan Castión 135 es para todos, para municipios pequeños, para municipios grandes, es la de mayor cuantía, porque hay unas cantidades fijas por número de población, unas cantidades por municipios que tienen pedanías o núcleos diseminados, y otra cantidad por la superficie del término municipal, por lo tanto, todos los municipios tienen cantidades importantes para poder realizar actuaciones. Permiten tanto obra como gasto corriente, como servicios, con un límite de un 70% para obra, pero el, como mínimo, pero el ayuntamiento que quiera destinar el 100% para obra lo puede hacer, y si no, siempre tiene un 30% para gasto corriente, que es cierto que nos viene muy bien para pago de cualquier factura, que pueda ser de electricidad, de gastos de esos que no tienes una subvención para poder resacirlos. Entonces, yo creo que es una orden que está muy bien valorada, y que estamos hablando de cantidades ya importantes, no te lo sé decir con exactitud, pero un pueblo, por ejemplo, como Baida, Monací, con 300 habitantes o por ahí, estamos hablando de unos 70.000 euros, y creo que los pueblos que menos ayudas tenga estamos hablando de 60.000 o 60 y pico mil, hasta ahí, y luego vamos sumando según población, según término municipal y demás, por lo tanto, son unas ayudas importantes que se han, el extracto ha salido esta semana, y tenemos un mes para pedirlas, y una vez se aprueben los proyectos, pues para ejecutarlos durante el año 2018. Una de las cuestiones que preocupa a la Diputación es el empleo. Empleo que a lo largo de este pasado año, pues también se han visto beneficiados los municipios, los ayuntamientos, con contratación temporal de personas que han atendido bastantes tareas administrativas de los ayuntamientos. Esas ayudas salen, pero además también tenemos ese convenio UJI, Cámara de Comercio, todo para fomentar el empleo, como aseguraba Aguileya esta semana. Sí, yo es que creo que cada vez hemos de olvidarnos más, aunque no se puede hacer, pero un poco de quién es competente en cada cosa. Está claro que si habláramos de prevención de incendios, por supuesto que la competencia la tiene la Generalitat, pero si en el caso como este acuerdo que se llegó a la Diputación con la Generalitat para financiar esas primeras forestales, pues hace que en la provincia de Castellón haya más gente en el monte. En el plan de empleo o en el empleo sucede igual, al final hemos de ser capaces de sumar. Si el CERVEF saca ayudas para la contratación, si a esas ayudas podemos sumar de que la Diputación saca un plan de empleo con sus posibilidades. En este caso estamos hablando de un plan de empleo, aunque para acciones de emprendedurismo hay dinero, pero en concreto para este plan de empleo estamos hablando de 650.000 euros, que alguien puede pensar que es poco dinero, pero estamos hablando de que con eso te permite poder contratar, porque hay unos límites que al menos tienes que contratar durante tres meses, con una dedicación, una jornada de 30 horas semanales. Entonces sí que te permite que tengas la posibilidad de que aparte que ahora todos los municipios con otros programas de empleo estamos teniendo gente ocupada, pero aún seguimos, creo que no habrá ningún pueblo que no tenga todavía algún desempleado. Por lo tanto, que ahora con esta ayuda puedas contratar una, dos personas, que las puedes contratar para el periodo que más se te adecue como ayuntamiento, que normalmente lo hacemos coincidir muchas veces con el verano, así como las otras programas de empleo, prácticamente todos van a terminar en junio, excepto creo que es el PAMER que termina a principios de julio, pero nos llega luego el verano y los municipios, que es cuando quizá necesitamos más personal para limpieza, para atender las instalaciones, todas las actividades culturales, pues entonces nos encontramos con que no tenemos personas contratadas. Esta es una posibilidad, pues para poder contratar a lo mejor una, dos personas, que durante esos tres meses quizá de verano, pues siempre echan una mano importante a los ayuntamientos. También ayudas a los parajes naturales, que también nosotros tenemos aquí en la comarca de Alto Palancia, no sé si te recuerdo bien, cinco o siete parajes naturales. Sí, cinco. Esta es una ayuda que el año pasado la recuperamos, prácticamente los 21, creo que hubo al final uno de ellos que nos lo solicitó en toda la provincia, pero tenemos 21 parajes naturales municipales y los 21 optaron a la ayuda, que se han podido hacer actuaciones en el 2017. Este año hemos vuelto a convocar la orden, subiéndola al año pasafón 50.000 euros, este año 75.000, también se ha publicado esta semana. Aquí tenemos altura, tenemos vejís, tenemos segorbe, tenemos el toro, tenemos oneja. Van a tener otra vez la posibilidad que en esos parajes naturales municipales, pues poder hacer actuaciones para ponerlo en valor, bien sean de conservación, bien sean señalización, cartelería, o sea, esa posibilidad. Y junto al de parajes naturales municipales, hemos vuelto a convocar la ayuda para árboles monumentales o singulares. Y también animar a los municipios que tienen árboles declarados, porque eso hay un catálogo igual que de parajes naturales municipales, los municipios que tienen árboles monumentales o singulares declarados y catalogados por la Generalitat, pues animarles a que soliciten ayudas que siempre son ejemplares que necesitan, o necesitan podas, o necesitan tratamientos fitosanitarios, o necesitan protección, o necesitan facilitar el acceso, o incluso también cartelería e información. Por lo tanto, animar a los que ya lo tienen declarado que la soliciten, y los que tienen árboles monumentales o singulares, pues que inicien el procedimiento para que se les pueda declarar. Y si este año no es posible obtener ayuda, estamos convencidos de que estas ayudas van a permanecer en el tiempo, y los años pasan muy rápido y vuelven a salir las ayudas para poder ejecutar actuaciones. A mi mente venía el paraje natural de la dehesa de Soneja, que no solamente tiene la dehesa por sus características, sino que al ladito de ella tiene también árboles singulares, como es ese pino piñonero que está justo en el mirador de la dehesa. Pero vamos a hablar de otras ayudas que también nos afectan, y somos una tierra de gastronomía, y Ruta de Sabor está ayudando mucho para favorecer a nuestros productos, sin ir más lejos, tenía lugar este fin de semana esa feria de la trufa en Valencia, en el mercado de Colón, pero también se ha sacado una línea para apoyar a esos productos a través de Ruta de Sabor, ¿no? Sí, especialmente son ayudas para la realización de eventos, de congresos, de jornadas, donde el producto en cuestión, del que se habla, del que se muestra, sean productos que estén incluidos en ese listado, que ya son muchos, y cabe, esa solicitud puede ser para asociaciones que puedan organizar un congreso, una jornada o una feria, tal, y es para los propios autónomos que quieran promocionarlos. La cantidad o la diversidad de actuaciones que se pueden pedir son tanto para pago de ponentes, para gastos de desplazamiento, para el montaje de las carpas, para gastos de seguridad, para... O sea, yo creo que es interesante y son muchos los que ya en estos años, aparte de que son muchos los productos de esta zona que están incluidos en este castellón Ruta de Sabor, son muchos las ferias, tal, que se organizan también alrededor de esos productos, por lo tanto, también lo mismo, animar a que se aprovechen, no son cantidades excesivas, pero siempre pasa como con las carreras, como todo, si tienes una ayuda en los ayuntamientos, y en este caso los particulares, las asociaciones, digamos, de lucro, que una cooperativa, tal, que se ponga en marcha con un evento de estos, pues siempre viene muy bien el tener una ayuda de la administración. Y dentro de esas líneas de ayudas también tenemos esa que favorece el abastecimiento de agua potable, se ha hecho mucho en los municipios de la provincia, pero todavía nos quedan algunos puntos por modificar y renovar. Son sobre todo, esta es una ayuda de garantía, o sea, la sustitución de un tramo de tubería o lata, eso con el plan 135 los municipios lo podemos realizar, pero nos dimos cuenta ya hace un par de años o tres, en los que los municipios sufríamos, los ayuntamientos sufrimos muchas veces, tema de averías, de avería de un, cuando hablamos de abastecimiento, sobre todo, que es lo que más surge, porque hay otras averías o de un destrozo de un camino o de un tal, que no tienes esa inmediatez para solucionarlo, pero raro es el municipio que no ha sufrido una avería y ha tenido que abrir la calle, cambiar, sustituir una bomba que lleva el agua al depósito, mil cosas así. Y que nos desmontan, hay cosas que hay que hacerlas urgentes, y nos desmontan enseguida el tema presupuestario, y ahí es donde salió la Diputación unas ayudas para garantizar el abastecimiento, o sea, con Cuba, sea la reparación de un depósito que se produce una grieta y tiene una pérdida y hay que hacerlo ya, o si no el municipio se puede quedar sin. Entonces, son una serie de, creo que estamos hablando de 400.000 euros en el año, que van saliendo periódicamente, son en cuatro momentos del año, entonces, como son actuaciones urgentes, pues cuando un ayuntamiento tiene esa necesidad, lo repara, porque lo primero es repararlo, no es pedirle ayuda, sino que es repararlo, y tiene la posibilidad de que si ha sido una actuación urgente, pues para garantizar ese abastecimiento, la Diputación se hace cargo de ese gasto. Y se va sacando así, porque como va a ser urgente, un trimestre puede sobrar dinero, ese dinero se pasa, porque aquí nunca se sabe las averías, cuando se producen, cuando se rompe esa bomba, cuando se puede agretar el depósito, o cuando puedes tener una avería en la red de abastecimiento. Más o menos es como las ayudas que se le facilitaron al municipio de Soz de Ferrer en dos ocasiones, si no recuerdo mal, por reventones en la red, y que tuvieron que solucionar, incluso para dar agua al pueblo tuvieron que llevar Cuba. Sí, sí, aquí son muchos los municipios, yo sé que Almedíjar ha tenido un par de ocasiones, Bahía de Monací tuvimos el año pasado, en uno de los dos depósitos se perdía todo el agua, hicimos un revestimiento, es decir, algo que hay que hacerlo urgente, no puedes esperar a ver que se haga una orden de ayudas, para y la pediré, porque te quedas sin agua. Entonces, son muchos los municipios que, porque normalmente no son cantidades excesivas, una rotura se tiene que reparar, o la reparación de una bomba, que no son muy costosas, por lo tanto, con esos 100.000 euros y otros 100.000 y tal, se pueden atender prácticamente todo lo que va surgiendo en la provincia. Entonces, la pasada semana tenía lugar ese sorteo para el certamen provincial de bandas, en el que nos sentimos orgullosos, la comarca de la Alto Palancia, porque, quitado en la sección primera, en todas las secciones tenemos participación. Sí, yo creo que lo importante a nivel de comarca de la Alto Palancia es que en el certamen provincial de bandas participan 10 bandas de la provincia de Castellón, y creo que hemos de hablar que de esta comarca van a ser 3 de esas 10, participa Geldo, participa Castelnuovo y participa Jerica. O sea, es importante, si hay 8 comarcas en la provincia de Castellón, si a esta razón, en vez de 10, harían falta 24, a razón de 3 por comarca. Entonces, yo creo que aquí muchos pueblos con banda de música, pero no solo que muchos pueblos con banda de música, sino que pueblos con ganas de participar y de presentarse a los certámenes. Dejé y repite, el año pasado ganaba los certámenes. Sí, es una forma, yo creo que las, es una forma de ponerse las pilas. Yo, conoces a músicos, conoces gente que está en las bandas de música de los pueblos, y cuando se presentan a un certamen, requiere mucho más esfuerzo, requiere mucho más ritmo de ensayo, requiere mucha más dedicación, pero yo creo que eso al final, para la propia banda, ese esfuerzo es bueno, esa competición, o el querer hacerlo bien, eso yo creo que es bueno para las bandas, y de ahí que tengamos, en este caso, tres bandas de la comarca que se hayan presentado a este certamen provincial de bandas, que creo que se realiza a finales del mes de abril, 28, 29, o por ahí de abril. Bueno, y yo para cerrar, antes de todo, pues me gustaría hablar de ese día de la provincia, que siempre se aprovecha con la festividad de la Magdalena, y que en esta ocasión tendrá lugar el próximo sábado, día 3 de marzo, y que, bueno, pues toda la provincia se va a estar allí, se van a entregar esos premios, donde el Villarreal, pues, se clasifica con el mayor galardón, pero cuatro premios más al mérito innovador, a deportivo, a las artes, y a la solidaridad. Yo creo que eso es algo que yo creo que hay que reconocer al presidente y al equipo de la diputación de esta legislatura y la anterior, es decir, ese cambio, el día de la provincia siempre ha existido, pero que se aproveche el día de la provincia para dar esas, al final, valorar el mérito, o sea, hace que todos tengamos orgullo de provincia de Castellón, porque en toda la zona, en todos los pueblos, en todas las comandas, siempre hay gente o hay entidades valiosas, ¿no? Entonces, te das cuenta, como en el tiempo que yo conozco, yo estaba a ser mi tercer día de la provincia, pero cuando ves la gente que pasa por allí, sus historias, ¿no?, tanto por el tema de solidaridad o del deporte, podemos estar pensando, yo recuerdo Pablo Torrijos, un campeón de España o de Europa, creo que llegó un campeón de Europa, en Salto de Longitud, a Bruno creo que se le dio también otro, o sea, que hay muchos deportistas, muchos deportistas en la provincia de Castellón. Carlos Lastre, que mucha gente no sabía que era de Castellón. Claro, Carlos Lastre en el tema de las artes, o sea, cuando todos los años se hace un poco esa preselección, te das cuenta, cuesta decir, ¿por qué a este sí, a otro no? Y en este caso, pues, van a ser el mérito, la distinción, la alta distinción, por decirlo así, se le hace al Villarreal Club de Fútbol, pero no se le hace porque es el equipo de la provincia en primera división, yo creo que se le hace porque tiene unos valores que ese orgullo de provincia que te estaba comentando los manifiesta muy bien. Todo esto, yo hace poquito estuve en Daván Villarreal, estuvimos los pueblos, algunos pueblos de aquí, de la Alto Palancia, que tengan ese tipo de iniciativas, o la cantera, hay muchos chavalines de muchos de estos pueblos que están en el Castellón, incluso en el Villarreal, de aquí de la zona y de toda la provincia de Castellón. Entonces, incluso actividades solidarias que el propio Villarreal Club de Fútbol lleva adelante, por lo tanto, pues es una entidad, pues yo creo que se merece esa distinción. Y luego, el resto, este año, pues es una nadadora paralímpica, Ariadna Edo, ¿vale?, hay un productor de cine, que es que yo por eso cuando oigo, yo tengo aquí el acuerdo en el que se decide qué persona, y te das cuenta, muchas veces nos pasa desapercibido, el que hablábamos de, que te decía yo ahora, el productor de cine, es que claro, es de mar adentro, el productor de Lucía y del sexo, de los otros, la lengua de las mariposas, abre los ojos. O sea, te das cuenta que tienes gente con una trayectoria, con un talento en la provincia, que yo creo que es bueno que para el resto de la gente de la provincia, sepamos, en el caso de, de, del, a las artes, claro, es el director del museo de Reina Sofía, en Madrid, y tú digas, es que, que haya una persona de la provincia de Castellón que está de director ahí, que estuvo antes en otro museo, no sé qué, que estuvo en Estados Unidos, pues te das cuenta. El otro día nos comentaba Nieves Martínez, que ya hablamos un poco de las distinciones de este, de esta edición, es el premio a la solidaridad, que nace justamente en la diputación en el hospital provincial, y que, bueno, la labor que están desempeñando, también es de reconocer. Claro, es que, yo también recuerdo el año pasado, y recuerdo ahora cuando leí también la, esta ONG, y este, y este doctor de, que es de Morella, y que tú veas que, que, esa entrega que tienen en, en países, en este caso son países de África, en, en Kenia, Etiopía, Ghana y Tanzania, pues esos valores sociales, esos valores humanos de las personas, yo creo que eso hace que, es que es un poco lo de, lo de estos méritos, es que te haga, que estés orgulloso de la provincia. Nos pasa con, con, con el tema del deporte, el tema del escenario deporte, Castellón, escenario deportivo, que, que con el maratón, con, que se ahora haya una prueba del campeonato del mundo, que es la del Peñagolosa, que, no hace mucho, o va a haber, o tal, una de, de, de motocross, en otro, o sea, que al final la gente identifique la provincia de Castellón, como ese escenario deportivo, donde puedes hacer, de montaña, como vole y playa, en, en la costa, como carreras populares, correros nocturnas, con, pues todo eso, al final hace que, que te sientas, eh, orgulloso, igual. Yo recuerdo, pues cuando, el dicho ese de, de Teruel existe, ¿no? Pues al final, todo el tema de gastronomía, Castellón, ruta de sabor, eh, todo el tema de, 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 de Castellón arqueológico, o sea, al final, nos hemos de dar cuenta de que, de que tenemos una provincia, única, ¿no?, con unos, eh, por el tema de, 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 de paisaje, por el tema de, de gastronomía, de, pues, y que lo hemos, y sobre todo por sus gentes, ¿no?, y, y esta, y este, estos premios, estos, estas distinciones que se hace Diputación, aprovechando el día provincia, yo creo que es el, un poco el ejemplo, eh, de que nos puede dar a todos, de decir, oye, es que estamos en una provincia que, que vale la pena, y el papel de la Diputación, pues, ahí ha sido eso, es poner, poner en valor, eh, lo que aquí tenemos. Y su riqueza patrimonial. También. Bueno, pues, tenemos que recordar que, al igual que el año pasado, esta retransmisión del día de la provincia, se hará por streaming, lo podrán ver en esta televisión, a partir de las 10 de la mañana tendrá lugar ese acto, y a continuación, por ya, empieza la Magdalena, y fiesta plena, como se suele decir. Es decir, antes de marcharte, Tito, ¿no?, ¿cómo está la situación de las obras de la Iglesia de Bavia? ¿Estáis ahí? Allí van en marcha, van en marcha. Esta semana he estado también allí, o sea, yo procuro, cada vez que voy al pueblo, aunque es una obra que es, o es un edificio de la, de la Iglesia y demás, pero, yo creo que, eh, al final, es un inmueble que todo el mundo lo queremos, y todo el mundo lo queremos que esté en buen estado. Entonces, yo, cada vez que voy al pueblo, yo me asomo y veo, pues, los trabajadores, en este caso, pues, están restaurando todo el tema de pintura, restaurando el transagrario, los electricistas cambiando toda la restauración eléctrica, y, pues, ahí van las obras como deben de ir. O sea, yo creo que ahora, lo dije el último día, una vez ya están en marcha, tú y ves las vallas cerrando tal, que ves material, que ves gente trabajando, pues, sabes que ya es cuestión de, es cuestión de tiempo, y el tiempo, en un principio eran cuatro meses, de los cuatro meses ya pasa uno, por lo tanto, quedan, quedan tres meses. Entonces, eh, con toda seguridad, en verano, eh, la iglesia se podrá utilizar, y vamos, o sea, el contra, antes se terminan las obras, que calculamos que pueden estar terminadas finales de mayo, principios de junio, pues, luego habrá que, pues, otra vez adecuar, y, y volver a colocar las imágenes en su sitio, el mobiliario en su sitio, y para que este verano, yo creo que las, las fiestas luzcan como hace años que, que no lo habían hecho. Orgullo del pueblo se llama eso. También, también. Igual que hay orgullo de provincia, yo creo que hemos de estar, y cada uno orgulloso de su pueblo. La máxima representación patrimonial de la localidad. Y de, 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 de eso y de su gente. Sí, y yo lo estoy. Bueno, ya hemos finalizado, ¿se nos ha olvidado algo, tú, no? Yo siempre te digo lo mismo, como volvemos, como volvemos a menudo, el, de las acciones y de, el, de la diputación no, no se para, pues, ahora hemos llevado unas, una orden de ayudas, pero hay otras que están, eh, pronto para salir, no hemos hablado de la unidad respiro, y vuelven a, se han vuelto a convocar, y se iban a resolver diez unidades de respiro más para este, para este año 2018, y serán ya sesenta y seis en la provincia de Castellón. Eh, hay más ayudas, el plan Wi-Fi, eh, se ha vuelto a contratar, por lo tanto, cualquier día en alguno de los pueblos, pues, se ampliará el número de puntos, eh, por decirte algunas. Hay una ayuda también, que es de, es de poquita entidad, pero tiene un valor importante, y también empezó el año pasado, que es la, la, la ayuda a los ayuntamientos para la colocación de, de columpios adaptados, que alguien puede pensar, pues, yo creo que al final, eh, el realizar, eh, acciones y actuaciones inclusivas es bueno, ¿no? No tienes por qué tener una persona, un niño, con una, con una discapacidad, o, en el pueblo, pero, pero sí que lo puede alguien que acudir allí a un parque, y no poder disfrutar de él, porque no tiene un columpio, quizá, aunque tenga las mínimas medidas de seguridad, para, para una persona con esa discapacidad, poderlo, o un niño con esa discapacidad, poderlo utilizar. Pues, yo creo que es una, una, es bonito, es bonito, y, y es interesante que quizá, a lo mejor, un ayuntamiento, no piensa en ese, en ese tipo de, de acciones, y, pues, con la ayuda de la Diputación, pues, enseguida estamos, pensando a ver dónde podemos colocar uno, un columpio de estos adaptados, o una plataforma, hay diferentes tipos, para que un bebé, o un, o un, un niño, con una, una discapacidad que no puede utilizar el otro, los otros equipamientos, pues, por lo menos, pueda estar ahí, igual que los demás. Pues, nada, Tono, dentro de 15 días, tendremos a Nieves, o a ti, no sé quién acudirá a esta cita, pero seguiremos hablando de la Diputación, y todos los servicios que presta la provincia. Muy bien, aquí estaremos. Gracias a ti. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.